El día de hoy es más que necesario, familias de Seiyus en la industria, estos que son los que encontré y realmente son pocos. Empezar con Shinbatsuchiya, así es, el único hermano de la familia que debutó en Haikyuu. Nacido en Tokio, tiene dos hermanas, una Tao Tsuchiya, actriz, cantante, modelo que en algún momento llegó a prestar voz. Y Honoka Tsuchiya, una ex reina de belleza que incluso ganó Miss Japón. Pasar a Marika y Ryusu Hakyashi, actriz de voz más metida en lo que es el hentai y sobre todo en el doblaje japonés. Y su padre Ryusu, quien fue narrador y actor de doblaje y falleció en 2014. Pasar a una trifecta de Seiyus, primero el padre Gakio Nojima, actor de voz aún activo en Sigma Sibin, quien es padre de tres hijos. Kenji no Miya, el de en medio de tres. Seiyu desde 1996, Hirofumi, que es el mayor. Y Satoshi, que no es Seiyu, pero es escritor. Y por último por hoy, la que fuera probablemente la noticia que rompió el internet en este mes o en el anterior. Y ya lleva bastante tiempo, pero lleva ahí aún. Página de idiomas varios como japonés, chino, italiano, turco, español e inglés hablaban de esto. Casi dos años de especulaciones e incluso llevó a que una página seria que se dedicaba a hacer noticias desde revistas online serias de anime japonés hicieran un post específicamente solo para esto. Hablamos de Aimi, Chiharu Terakawa, la noticia probablemente del año. Durante dos años estuvo especulando si eran o no hermanas por su parecido tan grande. Chiharu usaba el seudónimo Hokase en 22.7, una vez graduada, fue anunciada en Hibiki y se confirmó que era hermana de Aimi, así rompiendo totalmente el internet. Ya hasta acá y como siempre si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos, yo soy Ari que me largo ahora mismo.